Y sigo tomando para ver si te olvido Pero es imposible olvidarme de este amor Tanto tiempo juntos y hoy se terminó Ahora vos con la cura vas a dar mi dolor Toda mi vida bien loco me la he navegado yo Pero pa' olvidarte no me alcanza el tiempo ni la razón Busco una excusa pa' llamarte y con algo llena el valor Porque sé que de tu Instagram ya me has bloqueado Dile tú mi luna todo lo que siento Que he tomado tanto hasta que saliera el sol Y tú sabes que amanecido siempre me la he llevado yo Y el poco tiempo que yo he dormido es tiempo que he perdido Busco una excusa pa' llamarte y con algo llena el valor Porque sé que de tu Instagram ya me has bloqueado Mi amor Aún no te saco de mi mente y de mi corazón Dile tú Mi amor Si tú sabes